Cuando a mi lado estás, mil besos tú me das Pero al besarme así, lo besas a él, no a mí ¿Por qué será? Cariño, desprecio, me das así vida No has olvidado el viejo amor, ya sé En tu mirada vi, tristes sueños pasar Porque no olvidas ya, y dejas de penar No es justo así Cariño, desprecio, me das así vida Te doy mi amor para que olvides Llévate el desprecio y déjame el cariño que te di Cariño, desprecio, me das así vida Me das así vida Te doy mi amor para que olvides Llévate el desprecio y déjame el cariño que te pedí Te doy mi amor para que olvides Te doy mi amor para que olvides Te doy mi amor para que olvides